Música Bueno Ebe, ¿cómo andás? ¿Bien? Muy bien Nos venimos ramoneros los dos Sí, tal cual Es casualidad No estaba arreglado Bueno, cuéntame qué haces hoy Bueno, hoy ¿Cómo son tus días? ¿Qué es tu vida? ¿Qué es mi día? Bueno, soy entrenadora de fútbol Y soy presidenta de la Asociación Femenina de Fútbol Argentino Hace cuatro años lleva De vida, digamos Y trabajando por la igualdad de las mujeres en el deporte Como siempre ¿Cuál es tu relación con Boca hoy? Estoy con la escuela de fútbol Boca lo que hace es darme un espacio Para que las chicas que no puedan pagar la cuota Puedan participar de manera gratuita ¿Desde hace cuánto te dedicas plenamente al fútbol? Al fútbol Como jugadora Empecé cuando tenía 21 años Ahora como entrenadora Hace prácticamente 6 años 7 que soy entrenadora ¿Y cómo llegás? ¿Cómo llegás al fútbol a los 21? Trabajé de tesorera en un restaurante Sí Y a la vez de día era entrenadora personal Y una chica se me acerque que quería jugar Comentándome que jugaba al fútbol Yo me metí y le digo que quiero jugar Y ahí me dice que Bueno, luego de insistirle mucho Me dice que sí Y bueno, fue y el equipo era espantoso Todas éramos horribles O sea, me incluyo dentro de eso Éramos horribles todas Pero, nada Cuando jugamos le digo Este equipo que era horrible Que entrenemos Yo la parte física la sabía Me dice que no Y producto de eso fue que Que nada, que me armé mi propio equipo Y ahí empezó como mi amor al fútbol ¿Y cómo era tu vida antes de todo esto? Y antes de mi vida Yo nací en San Fernando En Mis Reyes Soy la hermana mayor de tres hermanos Y nada La verdad que yo vengo Ahora el barrio está mejor En ese momento era más humilde Mi viejo cuando tenía 13 años Iba a cumplir 13 Se separan Y producto de eso Yo agarré como que Me empecé a sentir sola Viste esa cosa Cuando uno es adolescente Que se pone rebelde Y bueno, me fui de mi casa Y de los 13 a los 15 Fue como algo como Esporádico, digamos Me iba un día, volvía Me iba un día, volvía Me quedaba por ahí en la calle Con los pibes O me quedaba en la casa de mis amigas Bueno, y hasta que los 15 Ya me agarró la rebeldía total Y sí, ahí sí Me fui a vivir a la calle Hasta los 17 Dormía ahí en la plaza de la escuela ¿En la plaza de la escuela? Sí Porque seguía yendo a la escuela ¿Cómo es vivir en la calle Para una chica de 15 años? Y mirá, yo creo que hace 15 años Era otra jerga Ahora había otros códigos No había la droga que hay ahora ¿De qué vivías? Yo cuidaba autos ¿Cuidabas autos? El puesto de frutos, sí Y los pibes de ahí me cuidaban a mí O sea, era una más Claro, pero para llegar a eso Porque, nada Si cuidás autos en la calle Tenés que hacerte tu parada Yo ahí tuve suerte Porque cuando fui Yo era como Era re inocente Porque era re inocente Y me acuerdo que me acerqué a uno Pidiéndole el lugar Que sabía que era el que manejaba Toda la parada Que le decía en el polaco Y el pibes me mira así como Me dijo de todo O sea, no puedo reproducir Claro, no puedo reproducir Aparte yo era reeducada ¿Viste? Porque mis viejos No me daban mucho cariño Pero me tenían como Bueno, esto es así Así Entonces yo estaba como No, perdón Que se yo Bueno, me dijo de todo Yo siempre digo que No sé si fue un ángel algo O algo que le dijo Dale, boludo No es mala, ¿entendés? Tipo, dale la mano Que hice media cuadra Y dijo Eh, me dijo Negra La otra cuadra es tuya Y me miró Y yo dije No entendía que era La otra cuadra es tuya Y yo decía Debe ser que sí Me paro la otra cuadra ¿Entendés? Y bueno, ahí estuve Me acuerdo que él fue como Tenía como una franela La rompió Y me dijo Tomá, anda allá ¿Te compartió el trapo? Sí Y para mí eso fue como Como algo que nunca me olvidé En la vida, ¿entendés? Pedir, ya lo pedí en la calle Porque la gente Te mira como Un destrato Como es lindo Pedir No es lindo Ya después no quise pedir nunca más Porque me daba vergüenza Porque me hacía sentir mal Y con eso Lo único que hacía Era comprar para comer ¿Entendés? Entonces te la buscás ¿Entendés? Te volvés Bueno, busca Como lo que digo No sé La primera noche en la calle Fue prácticamente Yo me tomé como una rebeldía Claro Porque más gente Me quedé como Prácticamente no dormí Me fumé por todos los cigarrillos Que había habido por haber O sea Hasta que después Ya tenés que aprender Ah, no Tengo que buscar cartón para el piso Tengo que buscar esto Tengo que buscar ¿Y con quién dormías? No, yo sola Sola Sí, sola Yo igual Era como Hay un asiento Que está en Tigre Con las plazas Yo no sé si sigue Pero prácticamente Eran como unos banquitos así Y yo me quedaba tipo Así Tipo Posición fetal Me quedaba ahí Y dormitaba prácticamente Cuando llovía Había muchos lugares Que venden Muebles de madera Y qué sé yo Tienen un toldo Y me quedaba ahí abajo Claro Y dormía así Quiero saber si Si identificás Ese momento En el cual pasás De la calle A no estar más De la calle ¿Te acordás de un momento Puntual, particular? Sí, fue cuando Bueno, acá ya está Eso se terminó No, porque tenía En ese momento Un novio O sea, tenía todas Todas las malas Tenía una que me pegaba Sí Y Bueno, este novio Nada Me pegaba Entonces digo Bueno En mi casa no me quiere Mi novio tampoco Digo, bueno, ya está Me voy a matar Me acuerdo Y también un montón De boludeces ¿Todo este pastel Te quisiste matar? Sí, tal cual Y no Por eso te fallé ¿En la calle? No, no Fui a mi casa A la casa de mi mamá Como diciendo Que me despidan Pero no Después de dos días Que estuve tirada Me desperté Y Dije, bueno Evidentemente Tengo otras oportunidades Bueno, y ahí veo Que había una tele chiquitita Y una nena Pide un respirador Y está en silla de rueda Sí Y yo me hice imagen Y no sé si Yo siempre digo Si no fue que tomé Todo lo que tomé O qué, qué sé yo Y dije ¿Qué boludo que soy? ¿Tenés tipo? Yo me puse a llorar Y dije O sea, si yo le puedo decir A esa chica Cambiemos nuestra vida ¿Qué es imposible? Porque O sea Y ahí dije Yo Puedo hacer cosas ¿Entendés? Como que me sentí una tonta Como un ilusión No sé Como que dije Que perdí todo este tiempo ¿Entendés? O a veces me dicen No, porque la gente No quiere trabajar No quiere hacer esto Vos saliste adelante Porque vos sí quisiste O porque vos pudiste Porque vos tal cosa Chico, no Yo pude ver cosas O generar cosas Que por ahí A otros les cuesta más O no lo pueden hacer Pero no tiene que ver Con un tema de comodidad O decir Ah, bueno No todos tenemos Los mismos recursos Y la manera De ver posibilidades Y es como que a veces Me digo ¿Por qué yo? ¿Entendés? O sea Que me pone mal A veces Pero bueno Porque la vida es así Porque algunos sí Otros no Y uno Se va manejando Con lo que tiene a mano Da igual Por eso Nada Trato dentro de lo que puedo Ayudar a los demás Y a eso te dedicas ahora Sí Si me lo dedico Me parece como una obsesiva ¿No? Viste que a veces Dice Tata loca Bueno Puede ser Pero nada Dentro de lo que puedo De los recursos que puedo Lo intento Más Con las mujeres Tengo como una inclinación A más Ayudar a las mujeres Porque Ya en una situación Con recursos Te cuesta más acceder A un montón de cosas Y sin tener recursos Es peor Entonces Por eso es como Me moviliza más Querer ayudar a otras mujeres Por eso ¿Entendés? Creo que va En lo personal creo eso Cuando estás ayudando a una piba Te estás viendo a vos No Pero 100% Yo cuando empecé Con esto Con el fútbol Me acuerdo que La usé a mi amiga La sabrina de actriz Yo decía Uy con esto Me voy a llenar de plata Yo viste Como que primero Imaginé eso Digo voy a entrenar Y después venían Chicas que no tenían Recursos para pagarme Y yo Y venían Y me ponían una excusa Que no podían pagar eso Porque no tenían acceso a eso Y ahí yo Me vi otra vez Reflecar Y yo digo Si yo Digo que no vengan a entrenar Por eso Estoy haciendo Lo que hicieron muchos Conmigo ¿Entendés? Y loca No podés pagar Y eso hizo que Creo que tiene que ver Con esto que decís Con lo que sentís Claro Creo que lo del fútbol Que a mí me apasiona Creo que No se me va Por un largo tiempo Porque todavía falta Para que haya cambios Radicales Y de verdad No solamente en la sociedad Sino también En el deporte Porque hay mucha gente Que ahora se acepta Que la mujer juega al fútbol Y hay un montón de chicas Que juegan al fútbol Y lo practican Y demás Pero después hay un montón De cuestiones más Como duras Que son como La gestionar Ser entrenador Y demás Que cuesta Y que está todavía Solamente para un sector Que son unos hombres Y creo que Está bueno Que empiecen a abrir Las puertas A las mujeres Y que se juzguen Por la idoneidad ¿Vos nunca dejaste la escuela? No Me quedé libre En el último año Como una tonta Y me quedé Ni por ahí en noviembre Ahí tenías compañeras Y compañeras y compañeros Que vivían en sus casas Tranqui Con unas vidas más Recomisas Si querés Normales O no sé O convencionales Yo creo que También tenía Muchas amigas Que para ahí Eran más pobres que yo Y para ahí Ella me iba a su casa Y ella me abría En la puerta Y me daban de comer Su comida Pero hay algunas Siempre digo Era pan Y mate Su comida Y ellas lo compartían conmigo O sea Sin dudar Sin nada Y eso también Lo llevo hasta el día de hoy Arraigado Como una ley ¿Entendés? ¿Y qué te pasa Cuando te ves En ese cartel Publicitario En la calle? Ah Tipo Es como Sí, sí A mí es como que ¿No es muy loco? Es re loco Porque por ejemplo Yo puedo estar en un cartel Pero al otro día No sé Me voy al entrenamiento Tengo una chica Que me dice Ebe No sé si voy a poder venir Porque no puedo cargarla Sube Claro Y creo que Las ganas de salir adelante O de hacer cosas Está prácticamente instalada En lo que hagamos ¿Entendés? Hay gente que Deja sus sueños Porque dice ¿Para qué? No sé si no es para mí Y en realidad Las sueños son tuyas Si vos querés No sé si no es para mí No sé si no es para mí